Algebrita En esta ocasión vamos a hacer el desarrollo de la potencia de un número complejo. Dicho número complejo está elevado al cuadrado. Recordemos que el 2 es el exponente de la potencia. El 10 menos 4i es la base. Y el 2 me dice que la base se debe escribir dos veces como factor. Esto sería igual a 10 menos 4i por otra vez 10 menos 4i. Tenemos que multiplicar el primer factor por el segundo factor. Nos acomodamos. Sería 10 menos 4i por 10 menos 4i. Multiplico el 10 por el 10 que me da 100. 10 por menos 4i menos 40i. Menos 4i por 10 menos 40i. Y menos 4i por menos 4i. Menos por menos más. 4 por 4 es 16. Y por i, i cuadrada. Me da entonces más 16. i cuadrada. Simplificamos un poquito. Bajo el 100. menos 40i menos 40i menos 40i menos 80i más 16i cuadrada. Recordemos que la unidad imaginaria es i, que vale la raíz de menos 1. Por lo tanto, i cuadrada sería i por i, que sería menos 1. Y este valor lo vamos a sustituir en este tercer término. Tengo entonces 100 menos 80i más 16i. Y en lugar de i cuadrada pongo menos 1. Esto me da 100 menos 80i. Y más 16 por menos 1 es menos 16. 100 menos 16 es 84. Menos 80i. Y esta es nuestra respuesta. Y esta es nuestra respuesta.